Lo que sucede, lo repito como una vez lo hice, cuando me hiciste la invitación acá al programa, que esto tiene sus pasos, esto no es soplar y hacer botella, había que esperar lo que es el traslado de los vehículos desde China hacia Venezuela, había que seguir una serie de pasos, había el presidente de Conastran, estaba por Europa reunido con los financiistas del mismo convenio, lo que fueron los que cancelaron todas estas unidades. La gente que está con sus adjudicaciones, que son ya socios tanto de la federación como de Conastran, deben estar tranquilos, porque la gran familia con la trans y la federación cumplirán su palabra. Los modelos del vehículo es el C-Class, que les estoy mostrando acá a continuación. Atención más a ver. Si bien se sabe, es el que está optando por el vehículo. La mensualidad es de $2,640 y su precio es de $190,080. Tenemos la gandola, lo que se llama chuto, y tenemos el volteo. El volteo, la mensualidad es de $10,153 mensuales y su precio oscila en $701,000 bolívaros, para cancelar en seis años, 72 cuotas. Igualmente, la gandola o chuto, para cancelar $8,966 y su precio es de $641,000 bolívaros, si no mal recuerden. Tenemos las unidades, tanto de pasajeros, de 32 puestos, oscila en su precio de $502,343. Y para cancelar la mensualidad de $6,977 mensuales, el único modelo que viene, que es un C-Class en automático y sincrónico y dos colores, negro y plata. Ese es el convenio que se hizo con la República de China. La República de China tiene un motor 2.4, las piezas están garantizadas a los repuestos mediante el parque automotor que maneja ya por mucho tiempo acá la YAC. Aquí le brindamos la oportunidad a los compatriotas camaradas y a todo el pueblo en general de que quieran una unidad, estamos a la orden para brindarles ese crédito, para hacerles llegar su unidad. ¡Gracias!